Presenta Fontes Maldonado 90 años de respaldo a su Chevrolet Comenzamos el tercer bloque de Más Motor con una de las dos últimas pruebas especiales que se corrió en un tramo, digamos, ciudadano porque fue en el interior del denominado Carrasquito que es uno de los tantos parques y lugares hermosísimos que tiene la ciudad de Mercedes donde la gente disfruta de la naturaleza de ese bellísimo río negro y allí, al igual que el año pasado se delineó un tramo que tenía 3 kilómetros y allí los autos, bueno, evidentemente eran también por tiempo tramos cronometrados para que las miles de personas fanáticas del rally de la ciudad mercedaria y los alrededores también se pudieran dar sitio y pudieran disfrutarlo allí entrecasa, digamos, con esto que llaman el power stage nosotros le llamamos, no sé, super especial porque lo que hace es adjudicar puntos especiales puntos adicionales a quienes marquen los mejores tiempos o sea... El primero lleva 3 puntos, el segundo lleva 2, el tercero lleva 1 punto y además estaba en juego la primera rueda entonces se tornó muy importante para la definición justamente de esta primera rueda que estaba finalizando con este rally de Soriano un lugar espectacular, divino, como decías tú me encantó, Mercedes me encanta y además estaba ahí al lado de la ciudad eso es fundamental fue muchísimo, muchísimo público que disfrutó, por supuesto, el espectáculo dado por las diferentes tripulaciones claro, además un parque muy abierto una superficie gigantesca, un bosque que no estamos acostumbrados a ver por ejemplo aquí en el departamento de Maldonado donde no quedan lugares de este tamaño con esta hospitalidad, con esta belleza natural y donde la gente pueda concurrir absolutamente en forma libre y gratuita a disfrutar de este lugar vamos a compartir lo que sucedía en el denominado carrasquito del rally de Soriano y así a toda velocidad entre los árboles el barro el piso seco los campeones nacionales 2012 del rally uruguayo los pandenses Martínio Marcánepa dibujando en el carrasquito en este tramo, como les decíamos prácticamente dentro de la ciudad a orilla del río Negro para el deleite de las miles de personas que llegaron a ver este final de la competencia 2 kilómetros, 900 metros tenía esta prueba especial que además otorgaba puntaje por el Power Station Beltrán Revenga Gabriel Beltrán Daniel Revenga que no podían accionar mucho porque tenían problemas con un semideje fuertísimo ahora lo de Enrique Pereira Juan Antelo entrando en esa zona con el fondo del río la verdad que son imágenes espectaculares en un lugar espectacular muy bueno lo realizado por la tripulación de este Mitsubishi del busión 10 traído de Finlandia y que le está dando un resultado bárbaro a esta tripulación que casi no tiene problema en su auto pero lo señalaba que había sido una gran adquisición este auto que le habían entrado al vuelo fuertísimo y el auto se les había revancado no es fácil comprar un auto por internet como lo compró Enrique Pereira y que realmente la confiabilidad le haya permitido tener un auto que es de punta indudablemente ya le ha hecho sumar puntos muy importantes en el arranque de este campeonato el turno para José Levy con un auto igual pero que evidentemente tienen desarrollos distintos más allá de que José Levy hace tiempo que viene trabajando en el Evo 10 y todavía le está faltando algo el piloto de 33 que anda muy fuerte Freddy Lago junto con Gonzalo Piana una tripulación que ya en en su segunda carrera de este año se ha notado el avance que tenía hay que recordar que esta tripulación no compitió el año pasado como siempre los super especial son muy trabados y donde el manejo es fundamental y aquí vemos a los que fueron ganadores de la clase 3 nacional la de Fernando del Préstito Martín Villete esta tripulación de Peñarol y Nacional o Nacional y Peñarol como quieran usted amigo televidente lo define como más lo desee espero que se llevan muy bien y que están dando muchos resultados y Javier Castiglioni no, perdón Capel Fernando Eduardo Capel Leonardo Fernández César Reyes Rodrigo Arbiza su carrera siempre haciendo su carrera tranquilo divirtiéndose como dice él pero siempre está ahí en los puntos en los primeros lugares está cumpliendo años César Reyes creo que ahora el 18 de junio leí algo en las redes sociales que la idea era juntar mucha gente para que justo creo que cae un martes reunirse en la sede del Club Uruguayo de Rally no sé en qué sede porque la sede del Club Uruguayo de Rally se vendió pero lo que importa es el espíritu de ese de reunir mucha gente para saludar a este veterano piloto del Rally Nacional y el Rally Sudamericano aquí lo vemos de vuelta entreverado César Reyes se dio en algún caso de que había dos y tres autos recorriendo este tramo de El Carrasquito era el caso veíamos recién entreverado Pablo Reyes y ahora el Honda de Guillermo Arrieta Pablo Reyes que justamente fue el que ganó esta prueba especial que correspondió a la prueba especial número 15 de este rally de Soriano y allí vemos a estos muchachos jóvenes con Pablo Hues Agustín Sabella qué futuro le espera esta tripulación si siguen en este avance que han tenido la verdad que tenemos pilotos para rato y ojalá nos puedan representar inclusive en el exterior porque sé que van a andar muy bien este Ford K lo conoce y lo maneja yo creo que de ojos cerrados Jorge Galo con Nico Larrama este Peugeot que tuvo varias modificaciones que hace muchos muchos años ha estado preparando y que no salía nunca por un motivo u otro a competir bueno finalmente ahora lo está haciendo y creemos que puede dar muchísimo más dentro del rally la gente la gente que aplaudía a cada una de las tripulaciones quedaba un espectáculo formidable realmente arriesgando mucho como decíamos en la modalidad de Power Stage o Super Especial que otorga esos puntos adicionales los pilotos querían obviamente sumar todo suma estamos en el comienzo del campeonato recién cerrando la primera rueda pero después a la larga terminan necesitándose y valiendo oro cada uno de los puntos que se disputan en cada una de las fechas otra vez el turno de Henry Anzalás mientras vemos a Fernando Cáceres que se sacaba las ganas de reengancharse y de terminar la segunda etapa en este caso del día domingo mientras seguimos viendo las imágenes vamos a ver quiénes fueron los ganadores de la primera rueda en la clase 3 Martín Canepa en la clase 3 Nacional Fernando del Préstito en la clase 6 Fernando González en la clase 8 Ronnie Wallach en la clase 9 Henry Anzalás en la clase 9 Nacional Nicolás Tejera en la clase 10 Nacional Pablo Pereira debemos hacer notar ya lo hemos dicho aquí en Más Motor que Juan Pablo Hues está compitiendo fuera del campeonato allí tenía un pequeño problema Nico Tejera que le erraba el cochazo en el camino me parece algún inconveniente tenía le hacía perder tiempo sin perjuicio de lo cual fue el ganador de la primera rueda en la clase 9 Nacional exactamente así se quedaba y este es el de Alberto Galaretto Fernando Managamba este Volkswagen Gold sigue nuevamente Nicolás Tejera Raúl Révola algún problemita tuvieron allí pero por suerte pudieron seguir y arribar al final de esta prueba especial este gol que tiene la carrocería que era de Jorge Pita ¿verdad? de ese gol que tenía un veneno bárbaro y que quedó fuera de categoría lamentablemente no pudo correr como tú decías lamentablemente porque es un auto muy potente que hubiese sido el lindo que hubiese estado dentro de alguna categoría con mayor potencia Cristian Machado Diego Ortega y Patricia Pita Beatriz Icardi que en la anterior pasada por esta por esta prueba especial habían sido las ganadoras de justamente ahí las vemos a esta dupla femenina que ganaron la anterior pasada por este super especial la de Carrasquito y que ahí en el final estaba la presencia de su padre mentor y maestro Jorge Pita aquí bueno Taberni Elías que vean ustedes la gente los aplaudía porque esto es una muestra de entrega y de coraje no de dar prácticamente una etapa y media a esta velocidad con un auto que no podía traccionar prácticamente un espíritu deportivo un rally apretadísimo donde hubo que acelerar y tratar de mejorar los tiempos hasta los últimos metros de carrera como lo decías vos en el programa anterior Robert que este rally se definió por chironitas un segundo ocho de muchísimas se definió y la verdad que lo que veíamos en el Carrasquito veíamos el manejo ahí nosotros podemos apreciar el manejo de las diferentes tripulaciones y bueno como llevan el auto como lo cruzan como toman una curva como aceleran la verdad que es espectacular arriba del pasto arriba del barro con curvas a la derecha y a la izquierda algunas que había que entrar con mucho cuidado porque los árboles no perdonaban estaban muy cerquitos iban haciendo zig zag entre esos enormes eucaliptus que adornan este hermosísimo Carrasquito pero bueno un rally que se definió de manera espectacular por chauchas y palitos nada más en favor de Enrique Pereira y Juan Antelo hacemos la pausa y vamos a escuchar la palabra de los tantos pilotos que nos han quedado todavía en los testimonios que recogimos al final de la carrera si vamos a la pausa y volvemos con todas las notas los reportajes a lo que son los pilotos que arribaron a este rally de Soriano presentó Fontes Maldonado 90 años de respaldo a su Chevrolet un saludo de la carrera